Hola, bienvenidos a Personajes. Hoy les contaremos de alguien que ha generado acciones significativas en nuestro distrito de Buenaventura. Quédate, ya volvemos. Hoy hablaremos de Rosmilda Quiñones Fajardo. Nace en Maguipayán, Nariño, el 23 de junio de 1950 y residente en Buenaventura. Es partera tradicional y auxiliar en enfermería del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud y de INSA Palmira 2007. Es la fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico a Soparupa, representante de la Red Nacional de Parteras Tradicionales de Colombia ante la Alianza Latinoamericana de Parteras a la Par. Es fundadora del Instituto Etnoeducativo Manuel Zapata Olivella, INSO, donde se impulsa la alfabetización para las parteras tradicionales y comunidad en general. Fundadora de la Escuela de Ciencias de la Salud, donde se fomenta la articulación de los saberes ancestrales y conocimiento científico para conservar y retomar la práctica de la medicina tradicional. A Soparupa ha realizado encuentros nacionales y congresos internacionales de parteras. Crea la Red Nacional de Parteras Tradicionales, red que cuenta con el respaldo de las parteras coordinadoras de las redes latinoamericanas. Uno de los grandes logros de Soparupa ha sido la inclusión de la partería tradicional de Buenaventura en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación para la posterior elaboración del Plan Especial de Salvaguardia de la Partería. Rosmilda Quiñones ha generado acciones significativas en nuestro distrito de Buenaventura. Portal merece reconocimiento. Mañana contaremos con otro personaje. Quedan invitados. Toma tu like. Buenaventura. Buenaventura. Buenaventura.